Hoy día nos encontramos en una actividad que diseñamos con el equipo PPF, una actividad que en definitiva busca hacer un cierre del proceso de las vacaciones de invierno de los niños y niñas del programa y de la BioHiggin, porque este programa, la Casa de los Jóvenes BioHiggin, es un programa que hoy día es una oferta abierta para todos los niños de la comunidad, no solamente para los chicos con los que trabajamos normalmente. Claramente todas las actividades que hacemos acá son sentidas por los niños y niñas, la comunidad se acerca, estamos contentos porque cada convocatoria, cada acción que realizamos en el territorio, la comunidad asiste de manera grata y estamos muy contentos de lo que hemos generado con este equipo. También responde a procesos de muchos años que llevamos con los carnavales culturales, que es lo que llevamos haciendo y estamos contentos de poder liderar el espíritu de Casona. Estamos contentos de poder ser un referente para el lugar donde estamos trabajando, que es la BioHiggin, y vamos a seguir haciendo cosas, ya que consideramos que esta es la manera, con los niños y niñas en la calle, haciendo cosas, escuchando su opinión, que ellos participen, y con el compromiso, más allá de un compromiso laboral, este es un compromiso colectivo de la gente que está acá, de los vecinos, de las vecinas y de los profesionales de Casona. Eso, agradecemos la participación y queremos hacer muchas cosas más con el apoyo de la comunidad.